Música 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 Jorge Valenzuela de Minicali 58x Daniel Bañuelos Si vamos rifando Un cambio de aceite de Kendall Un cambio de aceite a ver De los amigos de Motrix Y va a ser Para el boleto Me mandaron a la venta Primer Últimos tres números Ya le toca Para Lucero O sea, en toda la película salí Clase 16 Un poquito más El jamón entre dos panes Vamos a hacer El sorteo de la clase 1 Para el baile para ahora Junta previa Ya sabes, ya te lo he dicho 20 mil veces O sea, le toca O sea, mira, el que sea El baboso o el pendejo O el que sea Pero que diga algo Dale, Mike Aquí estuvimos Y no nos vamos Y aquí estamos Estamos en la junta previa Listo para la carrera Hora de diciembre Para cerrar el año Vamos por un buen lugar Chapo Racing Preparados al 100 Salucita Yo Necesito pollo morano Espérame, déjame Tener la boca Vuelve por ahí ¿Dónde me dejaste? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Kumbo la boca nada más güey! ¡Aquí estamos! ¡Mue la boca, pendejo! ¡Aquí estamos! ¡Mue la boca! ¡Mue la boca! ¡Aquí esta hue! ¡Este hue! ¡Eso es todos los días! ¡Unete! Con nosotros Recursos Humanos, fueron a la sección 325 Estamos en la junta previa con mi copiloto Miguel Estrada Equipo de Chapo's Team Nos tocó el 1598 Somos el equipo de Chapo's Team Nos tocó el número 1598 Otra vez, otra vez ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! Yo digo el 99 y digo al 2 ¡Cuántos! ¡No! ¡No! Nadie me gustó we Nadie me gustó we ¡Nueve! 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 ¡Tiempo cabrón! ¡La toma! ¡La toma! ¡De aquí para arriba! ¡Que no salga esto! ¡Que no salga esto! ¡De aquí para arriba! ¡Estoy aquí con mi copiloto Mario Alberto Montaño que es mi compadre de ida y vuelta! ¡Nueve! Nos toca subirnos en la milla 145 para llegar a la meta 205 Estamos en la junta previa, ya no hay nadie, ya estamos bien, ya puedo hablar Lo que te digo no hay seriedad No se si recuerdan la vez pasada estaba mi compañero aquí ¡Ven para acá no te me vayas! Ahora si va a poder hablar y nos va a poder mandar sus buenas vibras y unos buenos saludos Dale amigo Men dice... Dice... ...dices ocultos ahorita de... ¡Los bloopers! No, 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 no te he visto ocultos de lo que acaba de pasar hace un momento Este, mi compadre malinterpreto las cosas, pues Va a ser mi copiloto si el güey paga, o sea, no mames Córtale, mi corto, ¿qué te pasa, mi chavo? ¿Te retracta el videojotero? No, no se me retracta, va a ser mi copiloto Pero hay reloj ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo! Este lo quiere de gorra, amigo No, 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 no Compadre, usted dijo, él es mi copiloto si no lo viste Usted es mi copiloto y aquel es el copiloto del chico Yo, el de él Pero si el señor Oiga, espérame, espérame Espérame un segundo Pero si el señor llega a la contingencia y no paga, no es su copiloto Oiga, compadre, pero Dame un segundo Sin comprometerte Ok, mi comp... ¿Vas a pagar? Ok, sin comprometerte No, 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 no Ay, está en video, compadre Lo va a culiar, compadre Espérame Enfoque, enfoque Lo que pasa y lo que estamos hablando en este momento Es que hay personas que se van a subir de copilotos Obviamente tienen que pagar No quieren ser gorrones toda la puta vida ¡Tiempo! ¡Compadre! Usted dijo No, 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 no Mi patrón dijo hace rato Cabrón ¿Cuánto patrón? 20 mil pesos de aguinaldo ¿Cuánto? Míratele 3 mil bolitos, mijo Te quedan 17 Simón Ahí está No Simón, compadre No Simón Simón Ok, dale en video Esto dijo su papá Like Simón Like Díganse en los patrónes ¿Cuál es la descripción? Si se quiere subir Si se quiere subir, si no Next Next Nos vemos en la meta, señores Nos vemos en la meta A huevo Entre más meta, mejor ¿Mamón? De la chingada Solo para mi compadre que no se va a subir a Jal Jajaja Si, la pasada, güey El Mufasa, espérate Póntelo, compadre Mufasa y Harry Potter Jajaja Este Puto Señores, nos vemos en la pinche carrera, hombre Vamos por el primer lugar, cabrones Si, el güey paga O sea, dejamos Jajaja Música Adelante Charlie, adelante Charlie, que me llevan Música 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 ¿Qué pasa ahí también? ¡Jajajajaja! ¡El Carrillo! ¡El Carrillo! ¡El Carrillo! ¡Miqui! A ver si podemos ¿Qué onda? ¡Miguelón! ¡Miguelón! ¡Qué platote! ¡Miguelón! ¡Ya hace falta! ¡Ya hace falta! ¡Jajajaja! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! ¿Por qué crees que nomás reporte las 10, güey? jajajajajaja iban con un monito eso del tablero y yo a mi que me lo compre jajajajajajajajaja otra vez otra vez el primero que? el primero en los 15 bien mi cholo no creo y como mi me encanta la el patrocinador oficial buenas noches tenemos dos horas que se acabo la carrera estamos festejando en primer lugar aqui en el malecón de san felipe con mi compadre a un lado primera vez que lo dejo venir y mi carnal como que no se parezcan castino castino mas chilo vamos a regresar en pedazos a mexicali jajajajajajajajajaja y es que nos quedamos en la vez cicho en segundo lugar mi compadre el rey Ranjercito ese nos dio su alma el Marvel que certaino muy bien un agradecimiento a todos de cada uno de nuestro equipo en especial Norison porque esta hacer un esfuerzo extraordinarios para quedarse y si mi vecina me está mirando este vato se va a quedar conmigo hoy saludos comadre para ver el video ¡haz eso! ¡hámonos a la verga! ¡la paga la malamita! en la paga en la que dice sin huevos ¡hájá! 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 agüita papá el único problema que tenemos es cómo vamos a llevar a esta madre para acá ¡al motel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espate! ¡Espate! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Yo voy a empezar. se quiso mover desde abajo que si vuela es un momento incómodo que la gente se va vale verga, que no quiere seguir pisteando es vale verga pues no puedo aguantar esta madre que se llama cerveza yo no lo como jamón el camarón fue lo diferente mi pedo borrachos quiero dar un agradecimiento a todo el equipo y a todas las amistades que nos estuvieron acompañando ahora en nuestro evento de la Race Ready 275 terminamos en primer lugar de nuestra categoría hoy fue el festejo y ver la del video oficial quiero agradecer a todos por acompañarnos Emilio Salcido por su preparación y por estarnos apoyando mi hermano, el otro piloto nos vemos en la próxima carrera y trae un manzano ah no traes carros no si, pero para que me llegue que onda jamón? no se ahi esta el bocho aprendelo lo aprende dile al mario que te de la un video del vélez que se quiso subir a los bochos ah si wey es el chilono wey dale una, dos, tres a verlo, a verlo carmen te voliste verga con la cámara en la parte donde me subí yo ahi traigo cámaras en el carro te voy a regalar una hay rincillas te los tienes llevado si esta grabado si no hay pedo si no hay pedo ya wea asi sin mucho pedo wey nomas saluda a este wey y va en salamonda a todos puro primerisimo que mas podemos pedir con eso lo predije la borrachera pasada lo sostengo primerisimo felicidades Chapurricio y estamos ahi aquí con los campeones mi hijo primer lugar hay pobremente no hay pobremente saludos aca hay puertas lo amo lo amo ahora si salud el Shisho Racing los amo a todos los quiero esta carrera 2016 salud noviembre ahora es diciembre que te pasa mi chavo saludos aquí ah al Chapo jajajaja el de Sinaloa el que esta allá el que esta allá el que esta allá el que esta allá el que ganó el evento el antiplano el antiplano no nada lo veo todo bien todo bien un like un like un like felicidades próximo copiloto el que va a escupir 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 mi sangre ah soy yo ay ay hazlo en cámara lenta No me cuente, 1, 2, 3 No, pa' poder reunirte El cronometro Bien pelada chava mira Vamos a caer aquí, te quiero hacer la vida ¡Dale! 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 ¡Ganaron! ¡Dale! 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 ¡Que siguen! ¡Que siguen! ¡Que siguen! ¡Chao! ¡Chao! ¡Cala! 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 Cuente, cuente, cuente. ¡Una, dos! ¡Sigue, sigue! ¡Otra! ¡Somos los panderos! 1,2,3 ¡Ey el resto, ¿o estos? ¡El resto! ¡Fdec 빨an outdoors! ¡Ey!